hola amigos bienvenidos a un vídeo más de la cocina de ofe gracias por abrir mi vídeo bienvenido seas tú que me estás viendo a los nuevos suscriptores gracias por ser parte de la familia el día de hoy voy a hacer queso fresco con pastilla o cuajo y quiero compartírselos es tan fácil tan rápido y tan delicioso créame que es una delicia y quiero compartírselos y sólo necesita dos ingredientes que es pastilla o cuajo como le conozca y leche voy en este caso voy a hacer dos galones de leche ok me quédese a verlo hasta el final y va a ver qué pues aquí la pastilla las instrucciones dice que tiene que estar la leche a 95 grados fahrenheit o 35 grados centígrados ok bueno pastilla así se ve en cuatro partes yo voy a cortar una cuarta parte que esa voy a necesitar para dos galones de leche pues bien aquí ya corte el cuarto que voy a necesitar y lo voy a hacer polvito aquí le voy a agregar dos cucharadas de agua tiene que desbaratar bien los grumos que quedan con la misma agua se ayuda a uno bastante bueno los pues aquí tengo dos galones de leche tibia ya está tibia la leche bien importante que no esté fría pero tampoco muy caliente le agrego el cuajo ya disuelto y lo vamos a mezclar muy bien muy bien y pues y luego después de haberlo mezclado lo vamos a reposar por unos 20 minutos ok y para darle tiempo que la pastilla haga su trabajo y lo dejamos lo reposamos y luego le paso el otro proceso mire aquí le quiero mostrar que está a 97 grados fahrenheit ok pues mira aquí ya pasaron 15 minutos y ya está bien cuajada la leche ahora lo que voy a hacer es una cruz así me enseñaron y así lo voy a hacer ok tal vez tenga otro método usted lo vio diferente pero yo hago la cruz y le pongo un vaso de agua y en en donde hice las cortadas en cruz le voy a poner el agua y la dejo reposar por otros diez minutos le vuelvo a reafirmar para que se meta el agua hasta abajo bueno aquí la voy a reposar y luego regreso aquí ya reposó un rato y miren el siguiente paso es que la voy a quebrar así como me enseñaron a quebrar la cuajada lo vamos a como batirlo bien 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 y esto me va a servir que suelta el suero se separa el queso y el suero y el suero va hacia arriba y el queso va hacia abajo bueno luego le muestro cómo va a quedar aquí vuelvo a reposar por un rato cuando ya esté todo el suero encima pues mira amigos ya aquí ya reposó y ya se separó el suero del queso mira ahora lo que voy a hacer con una taza voy a separarlo si yo hiciera requesón lo pues lo pondría a fuego lento en la parrilla pero no lo voy a hacer en este caso solo voy a hacer el queso aquí voy a estar sacando el suero y voy a sacar todo lo que me sea posible y regreso luego ok a la vez pues aquí mira ya saqué lo más que pude con la taza ahora voy a seguir presionando hacia abajo para que siga soltando el suero el queso mire luego se ve mire lo presionó hacia abajo para que se vaya juntando y va a ir saliendo más suero voy a sacar todo lo más que pueda ok y luego lo vamos a sacar y vamos a a este a ponerlo en una manta bueno pues aquí ya casi casi se le salió todo el el agua el suero lo voy a escurrir un poco así y esto lo voy a pasar en ya está bien lo voy a pasar en una manta ok ahorita se los paso aquí lo voy a poner porque lo voy a exprimir con esta servilleta o manta la conozca yo aquí lo voy a hacer en el sim porque no voy a hacer requesón nada más voy a hacer el queso no tengo una que esté lisa blanca no he encontrado pero así le voy a ir exprimiendo mire aquí le vamos a ir dando vuelta y exprimimos presionamos para que vaya saliendo todo todo el suero cuando vamos a dejarle de presionar y ya sé cuando ya el suero sale ya no amarillito sale blanco ya no queremos exprimir tanto y que el queso salga reseco entonces cuando ya empieza a salir pues ya mira ya sale blanco no se alcanza a apreciar mucho pero ya para mi experiencia que tengo ya tengo que parar de exprimir porque ya sale blanca el agua ok bueno pues aquí en un sartén que tenga donde se preste para que lo amase bien aquí lo coloco yo miren este miren no soltó ningún hilo de nada están bien comprimidos no no nunca me ha fallado esta servilleta pues es lo que tengo por eso es que la uso y pues no 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 suelta pelusa ni nada al queso así bueno aquí lo que voy a hacer es que voy a amasarlo bien bien mientras le voy a poner voy a agregarle media cucharada de sal para empezar y luego pruebo y según el gusto de cada quien este pues mejor vaya poniendo poco a poco a que le ponga mucho yo le puse media ahorita y después pongo otro poco si le falta ok aquí voy a estar amasando por unos 10 minutos entre masa masa el queso sale más sabroso le da más sabor le disuelve bien la sal y créanme que que se entre más lisito está el queso mucho más sabor tiene esto aquí voy a estar un buen rato ok pues aquí le puse más sal le puse una cucharadita con eso fue suficiente que es media cucharadita por galón con esto me quedó bien a mi gusto como le digo esto es al gusto ahora agarro mire cómo está de lisito esta no es mi especialidad pero sí sí puedo hacerlo puedo hacer el queso este arito lo hice de un molde de de crema lo corté la parte de arriba por eso no está tan parejito pero me sirve bien para así lo voy a poner en el plato para tomarle la foto ya está bien presionado ok pues aquí lo voy a desmoldar miren así si yo no si yo tuviera otro de este no necesitaba sacarlo esperaba que se pusiera más se comprimirá bien ahí pero no tengo otro tengo que que hacer ese pequeño aquí hacemos el otro hay que aplanarlo bien este lo voy a acompañar con una salsa en el molcajete frijoles de la olla y un arrocito mexicano así me lo voy a comer así le hago para que se compre más bien y así le hago porque me sobra y bueno ahorita voy a hacer el otro peso ok pues bien amigos así nos quedó los quesos mire de dos galones obtuve dos quesitos y esto que hice con la mano los pequeñitos así nos quedó es tan fácil tan sencillo lo invito que lo haga y que lo disfrute como yo lo voy a hacer bueno amigos pues Dios me los bendiga cuídense mucho ok y pues espero sus lindos comentarios y pues nos vemos en el próximo video cuídense por favor aún no ha acabado esta pandemia por favor cuide a sus hijos a su familia entera y a sus amigos a todo el que le rodea si no se ha vacunado y ya tiene la posibilidad de vacunarse no lo dude vacúnese que de verdad lo protege a uno bueno pues mucha suerte Dios me los bendiga y esto fue con mucho amor de la cocina de ofe queso fresco con cuajo o pastilla ok bueno bye bye y y y y y y y y